El frente frío número 5 se extenderá el miércoles sobre la frontera norte del país, generando lluvias en zonas de esta región. Aja California mantendrá cielo despejado la mayor parte del día, aunque zonas serranas presentarán temperaturas por debajo de los 0 grados. En el occidente habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones aisladas en Nayarit, pero con ambiente cálido caluroso por la tarde. Nublados con chubascos en Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, zonas altas de estas entidades esperan temperaturas frías de 5 grados en promedio por la mañana. Y hay probabilidad también de lluvias ligeras en la Ciudad de México, que espera una temperatura mínima de 10 a 12 grados, máxima de 23 a 25 grados. El enfoque del cielo es una luna brillante captada en la Ciudad de México. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.